Gente que tal, este es otro video para explicar un poco en que consiste el ulti del juggernaut que como muchos ya sabrán es un ulti de daño físico entonces bajo ese principio de que es un ulti de daño físico como combatimos el daño físico, comprando items que te den armadura entonces si tu eres un juggernaut y sabes que tu ulti es daño físico que buscarías para causar mas daño al enemigo comprar items que reduzcan la armadura del enemigo, si o no, por lógica y que items reduce la armadura, pues hay muchos pero que otro concepto debemos saber acerca del ulti del juggernaut que por ejemplo su ulti antes hace mucho tiempo era por numero de cortes el juggernaut daba mas o menos unos 10 a 12 cortes creo, si mal no recuerdo pero ahora es con tiempo, su tiempo máximo es de 4.5 segundos significa que en ese periodo de tiempo tu tienes que ingeniartelas para dar el mayor numero de golpes posibles y como logramos esto? comprando items que te den velocidad de ataque y agilidad así conseguirás dar el mayor numero de cortes posibles en ese pequeño periodo de tiempo y que item es muy frecuente comprarle al juggernaut para aumentarle la velocidad de ataque la máscara de la locura la máscara de la locura le da bastante velocidad de ataque la máscara de la locura le da bastante velocidad de ataque vamos a meter ulti sin usar la máscara primero para ver cuanto daño causamos ok? ahí va hemos causado 3643 de daño ahora voy a usar la máscara de la locura ojo que si se puede usar la máscara en el transcurso del ulti antes no se podía hacer eso pero ahora si se puede usar objetos en el transcurso del ulti voy a meter ulti usando la máscara a ver cuanto de daño vamos a causar vieron? subió a 5053 hace rato era 3000 y algo ahora subió a 5053 ojo! vieron? sin la máscara provoca 3800 y con la máscara 5053 mientras más velocidad de ataque tenga vas a poder dar mayor número de cortes posibles ¿qué otro ítem ayuda? la mariposa porque te da 30 de agilidad te da bastante velocidad de ataque y la sanguiyasha también te da 16 de agilidad por lo tanto te da más velocidad de ataque y la esquirla lunar es un ítem que te da 140 de velocidad de ataque ¿ya? hace rato solamente con la máscara causamos 5058 de daño si o no ahora miren cuanto daño vamos a causar con estos ítems de velocidad de ataque que acabo de comprar vamos a ver cuanto daño causamos miren de 5058 a 9911 ha subido bastante el daño que acabamos de causar con estos ítems de velocidad de ataque ¿ya? entonces ya sabemos el primer concepto que en el ulti del yuger tú compras los ítems que te den mayor velocidad de ataque para poder dar el mayor número de cortes ¿cuál era el segundo concepto? que tú ulti es daño físico y entonces para causar más daño tenemos que reducirle la armadura al enemigo ¿qué ítems reducen la armadura? tenemos la desoladora que reduce 6 de armadura al enemigo y el chalecón que reduce 5 de armadura al enemigo ahora vamos a ver cuánto daño vamos a causar a ver de nuevo de nuevo a verdad ojo que si ustedes activan primero la máscara de la locura van a quedar silenciados miren y no van a poder meter ulti así que tengan mucho cuidado con eso ya no lo vayan a hacer al revés tengan cuidado con eso ahora vamos a meter ulti espera que termine la mascarita ahí va vamos a ver cuánto daño vamos a causar miren el daño 16.786 ha subido una barbaridad el daño físico que hemos causado ¿por qué? porque tenemos ítems que reducen armadura y bastante velocidad de movimiento y en solo 4.5 segundos hemos causado 16.000 de daño comprando ítems adecuados ¿ven? ahora ustedes dirán no es muy común comprarle al yuger coraza de asalto es cierto desoladora muy pocas veces he visto yuger con esos ítems ¿por qué? porque hay otro ítem que también baja armadura pero nunca he visto un yuger con blason solar el blason solar le va a reducir 6 de armadura mira yo le lanzo eso a ver ya le pegué le pegué a ver de nuevo ya y le lanzo esto ya está con el efecto del blason solar le reduce la armadura y voy a meter ulti con la máscara de la locura vamos a ver cuánto daño más vamos a causar subió a 17.620 hace rato era 16.000 como ven mientras más armadura le bajas al enemigo tu ulti va a bajar más daño y mientras más velocidad de ataque y agilidad tengas vas a dar mayor número de cortes posibles en ese corto periodo de tiempo y el cetro ¿para qué le sirve al yuger? el cetro le da esta habilidad de tajo rápido que mete un ulti pero que dura solo 0.8 segundos ¿ven? mira dura así un ulti pequeñito nomás ¿ya? entonces ya saben ulti de yuger es daño físico es por duración de tiempo dura 4.5 segundos ¿qué ítems debes comprar? ítems que te den velocidad de ataque máscara de la locura mariposa sanguillacha que te da agilidad esquirla lunar que te da 140 de ataque y como es daño físico le compras ítems que reduzca la armadura del enemigo ¿ya? eso sería todo una explicación breve de cómo en qué consiste tu ulti de tu yuger y qué deberías comprar para causarle más daño al enemigo eso es todo por hoy cuídense mucho alamos ¿no? Gracias.